Poco mucho se ha hablado de los temas en español que sonaron en Tomorrowland 2023, y es que al ser escuchados, la gente respondió de la mejor forma. Número 1. Gata bajo la lluvia por Steve Aoki, interpretada por la mexicana Ángel Aguilar, una canción original de Rocío Durca. Número 2. La gasolina por Dimitri Vegas y Like Mike. Muchos ya conocen el famoso tema que realizó el puertorriqueño que fue lanzada en el 2004. Número 3. Mercedes Sosa, Gracias a la Vida por Indira Paganotto, interpretada por una mujer argentina, es un tema de reflexión sobre la sencillez, los detalles, la naturaleza y el amor. Y por último y no menos importante, Bailando de Paradiso, un grupo belga de Eurodance en los noventas, con la voz de la española María Isabel, aquí sí, interpretada nada más y nada menos que por Nina Kravitz. Si te gustó el video, dale pulgar arriba y hazme saber en los comentarios que te parecieron estos temas. No se te olvide compartir. ¡Adiós!